Hola amigos bienvenidos al canal de bisutería, hoy vamos a realizar un tejido muy bonito con cordón para realizar una pulsera es una combinación de dos tejidos, vamos a iniciar de esta forma, vamos a utilizar este cordón combinando los colores lo realizamos así este es un tejido muy conocido, pero la diferencia está en que vamos a combinar dos tipos de tejidos este es uno, luego vamos con el tradicional que es este uno y dos, lo hacemos dos veces ahora hacemos el que hicimos al inicio es así, en forma de S y este lo pasamos por arriba sacamos por acá vamos a ir ajustando y hacemos dos vueltas de este, que es muy fácil uno por arriba, este por arriba y sacamos por acá hacemos dos veces este y hacemos uno de este, que es en forma de S, pasamos por arriba y sacamos por acá así y vamos deslizando hasta llegar acá poco a poco va tomando forma el resultado el resultado es un tejido muy bonito que dará una pulsera con un tejido diferente muy original y muy bonito lo mejor es que es muy fácil de hacer ya que estamos combinando dos tejidos en una sola pulsera el detalle se puede visualizar mejor si jugamos con la combinación de colores en esta ocasión escogimos estos dos colores brillantes que nos permite visualizar el tejido fíjense que bonito va quedando luego de realizar el que es en forma de S vamos a realizar este dos veces este una por arriba sacamos por acá dos y ahora el que es en forma de S así por arriba otra vez quería mostrárselos este tejido ya que es muy bonito muy original y muy fácil de realizar así que no dejen de realizarlo en los comentarios me pueden decir que tal les quedó la pulsera que les pareció este tejido es muy fácil y solo estamos combinando dos nudos o dos tejidos que ya conocemos si estás suscrito a este canal lo habrás visto con anterioridad ya que es muy común en nuestros proyectos este en forma de S y el tradicional que lo vemos comúnmente en las pulseras realizadas con cordón que es este también se realiza como nudo es un tejido muy bonito que aprendí a realizar y quería compartírselos si les gustó recuerden lo que deben hacer darle me gusta compartir con sus amigos y familiares activar la campanita de notificaciones y decirme que les pareció cualquier sugerencia comentario fíjense que bonito queda retiro por acá para que puedan apreciarlo mejor así queda por la parte de adentro por si fuera así o podemos realizarlo así también es un tejido muy bonito me gustó mucho y quería compartirse con ustedes que les pareció háganme saber sus comentarios en la cajita de comentarios hasta el próximo proyecto ¡Gracias!